Juega la pelota en zona defensiva, el equipo de Wander vuelve a los pies de Aderrobarrena De Aderrobarrena va a sacar el balón sobre el sector izquierdo Largo el mío, que va rumbo a campo de Nacional buscando al argentino Rivero Rivero la bajó por izquierda, se viene con la pelota Coagliata Arranca el número 10, maneja Coagliata, la roba La roba ahora Jonathan Rodríguez y sale desde el fondo del bolso Peleaba por la pelota la cerda, la punteó Monseglio Monseglio para Castro, se viene Nacional, arranca Castro Castro pisa el área, atención el disparo ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Castro, Castro el colombiano Alex Castro Una pelota que fue sobre el sector izquierdo Arrancó el contragolpe de Nacional Y apareció el colombiano Para sacar un latigazo cruzado Para mandarla a guardar contra el caño izquierdo de Aderrobarrena Y que Nacional, Nacional pase a ganar el partido Hacía méritos, era superior Jugaba mejor el bolso y llega la recompensa Castro pone el primero ¡Gana Nacional en el vida! Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y tanto va el cántaro a la fuente que se tiene que romper Porque realmente insistía Nacional el bohemio Se había replegado tanto, tanta ventaja Le había dado a Nacional que en este ataque Lo agarró de contra Y ante prácticamente la mirada nomás del defensa Castro fue ganando terreno Sacó el latigazo Nacional se pone en ganancia Tiene a tiro los tres puntos Por ahora Nacional se quiere quedar con el partido El tricolor le estaba ganando la pulseada a ritmo físico Y la jugada de Castro es muy pero muy buena Cómo agarra, cómo aguanta, cómo espera Y remata en el instante justo Para colocarla contra el palo Un golazo de Nacional Que ahora supera Wander 1 a 0 Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de ilusoras en el interior del país Hay tiro libre para Wander Viene al centro, pelota al área Rivero, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander, Rivero! Hernán Rivero, un centro que vino Una pelota que se desvió Y le quedó servida en la puerta del arco El goleador de Wander Lo empata el argentino, señores 76 minutos de juego Llegó la igualdad para Wander Cuando no se veía por ningún lado Cuando Nacional tenía el dominio del partido Una pelota al área Un desvío y el balón Buscando a Rivero para que ponga el empate Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Cosa de goleadores No había tenido casi chance Hernán Rivero Y acá más con ganas que con efectividad Hernán Rivero, el argentino La manda al fondo de la espiola Mal despeje de Nacional A la hora de defender Tiran hacia atrás Hace ese cabezazo Le queda servido a Rivero Le pegó con la canilla prácticamente Fue entrando de a poquito la pelota Mal salida también de Rochet Entra la pelota Tablas por ahora en el Viera 1 a 1 Gol de Wander Lo de Nacional es autodestructivo No había una sola llegada de Wander En todo el segundo tiempo Una pelota que va al área Y Nacional se encarga solito Solito de decretar el empate Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno Atención porque ataca a Wander Pelota en el área Le quedó a Hernández Tira ¡Gol! 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 Wander de Wander de Wander Hernández Hernández Zapatazo Zapatazo Del número 24 El recién ingresado Se llenó el pie de fútbol Terrible Zapatazo Inatajable Al ángulo del arquero Rochete Y Wander Wander da vuelta Al partido Alviera Wander quiere ser Puntero del campeonato Dos para el Buemio Uno para Nacional Hernández Que había ingresado Hace unos minutos Y un zapatazo Para poner al puntero Del campeonato Que sea Wander Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol La verdad Un golazo de este Hernández La empalmó Como venía Realmente Esquinado Tremendo golazo Se armó Tole tole En la punta Realmente Hay de todo Golazo Pío Larco El golazo de Nacional Y ahora Wander Gana 2 a 1 Gana 2 a 1 Y está ganando En el Viera El golazo del festejo La verdad La verdad Que parecía Un poco agresivo Hacia la tribuna Y generalmente Eso genera Este tipo de situaciones Que era innecesario Yo sé que a veces Uno se deja llevar En esa locura De quitar un gol Tan importante Como este Pero bueno También eso entiendo La molestia de la agenda De nacional Le perjudica también A ver lo que hace Lo que es el árbitro Fue bastante flojo En las decisiones Lo cierto que dentro Del terreno de juego Hay 14 policías Por lo menos Carreño Está sacado De sí Sigue haciendo Ademanes Va a aterrizar Un avión Seguro En el parque Viera Lo cierto es que En el minuto Prácticamente cumplido Del partido Que zapatazo Hernández Miro lo que es La repetición Para no ver El lío que hay En cancha En salla Una chilena Un jugador de Wanderer Le queda servido Para Hernández Y este le pega Pero sin titubear La mandó Ni con 10 Pero le aseguro Que ni con 10 goleros Sacaban esa pelota Sinceramente Donde no había lugar La puso El juvenil Hernández Doble mérito Aparte de Hernández Porque Hernández Es el que lanza El tiro libre O sea Hernández lanza El centro Lanza el tiro libre Y después la va a buscar Al segundo palo Es Riolfo El que falla En la chilena Y ahí es donde Obviamente después Aprovecha esa oportunidad Para el remate Estaba ahora Mucho problema Para el Botija Festejó de muy mala manera Y realmente Se le vino Todo a la gente Nacional No, no Pero a ver Aparte No solamente festejó Haciendo las metralletas En la tribuna Con los dedos Sino que después Inentendiblemente Y en la cara Y en la cara del árbitro Porque fue directamente En el rostro del árbitro Se puso a bailar Observando hacia el sector Nacional No, no, no Se le atravesaron Absolutamente Los cables A Hernández Totalmente Lo cierto Que ahora Parece ser Que va a continuar Lo que es el partido No sé cuánto va a adicionar Va 93 minutos De encuentro Y claro ¿Cómo va a ser eso? El lío que se armó Se está revisando Alvar Ahora Porque claro Entraron también Algunos de defensa Forcejeando por todos lados Hubo de todo Golpes de puño Ahora en la repetición Lo vemos Que hubo de todo Sinceramente Puede haber más expulsiones Dentro de lo que es Este partido La verdad Muy malo A nivel internacional Vamos a quedar pegados Porque esto da la vuelta al mundo Ojo Ojo con Jonathan Rodríguez Ojo con Jonathan Rodríguez Porque cazó A un hombre de Wander De la pechela O sea, andió Para un lado y para el otro Me parece que es uno de los implicados Este En esta Tole tole que se armó Me parece que Este Justamente Hernández No va a ser el único Que se vaya expulsado Y andás a ver Cuánto va a agregar el árbitro Por lo menos 7, 8 minutos de descuento Mínimo Que pueden irse a 10 Con todo el lío que hay Con los festejos de gol Con los cambios No te sorprendas Con 10 minutos de descuento Sino más Esto que va a ser El cierre del partido Lo cierto es que hubo Un pujón para todos lados Agresiones de todos lados Hubo jugadores La verdad Que intentaron Solamente separar Estas agresiones Y alejarse de todo Pero Realmente La empañó Este Gurino Porque hizo un gol De otro partido Además En qué minuto Porque era prácticamente Darle los 3 puntos A Wanderers Y esto claro Empaña un poco lo que es Ahora Ese golazo Porque se va a hablar Más Del lío En toda la semana Que después del golazo No, pero no solamente Empaña Lo que es Su actitud Y su actuación de gol Sino que además Todavía quedan como 10 minutos Por jugarse Y Nacional Va a quedar con un hombre Además Si es que no pasan más cosas Acá Porque andás a ver Qué termina en este tole tole Cuántas tarjetas Saca el árbitro Porque alguien más Tiene que irse a la ducha Lo cierto es que No solo estaban Los 11 jugadores De cada equipo Sino que suplente Policía Hasta que Vende Pancho Se arrimó A meter algún garronazo ahí Porque hubo De todo señores De todo Empaña el fútbol uruguayo Empaña lo que es El momentáneo triunfo Del conjunto bohemio Y además Sobre todo El golazo Que hizo este gurí Y bueno La macaneó Prácticamente Después de haber Hecho Este festejo Absurdo De parte Del conjunto bohemio Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadera De emisoras En el interior Del país Bueno Veremos Qué resuelve Entonces El árbitro Del partido Allí en el bar Luego de todo Este revoltijo Que hubo allí Dentro de la cancha Todo este Realmente Problema Que se generó Luego del gol De Hernández Del festejo Y bueno Todo lo que terminó Caso ganando Esta jugada Allí el árbitro Revisando en el bar Partido detenido 96 minutos Veremos Si hay más expulsiones Además de la de Hernández Y también Hasta cuándo Se juega Este partido Que ya está 6 minutos Pasado Del tiempo reglamentario Crystal Palace El único hotel Cuatro Estrellas Sobre la principal Avenida de Montevideo A pasos De Plaza Cagancha Encontranos en Crystal Palace Hotel.com.uy Allí va a tomar Las determinaciones Matonte Ya observó Todo en el bar Veremos Qué hace el árbitro Va a sacar Alguna tarjeta Atención Va a sacar Alguna tarjeta Y una roja Expulsa A un suplente De Wonders Expulsa A un suplente De Wonders En primera instancia Veremos a quién más Allí Corre el árbitro Camina Y hay roja Nacional Roja Nacional Amarilla también Para Zavala Bueno Diferentes tarjetas Ya le voy a pedir A Lucas Ibáñez Que repase Cuáles fueron Los hombres Expulsados Y amonestados Por lo que se pudo ver De aquí arriba Amarilla Zavala Expulsado Un suplente De Wonders Y también Un jugador De campo De Nacional Así que va a quedar Con 10 hombres El tricolor Y también Hubo una expulsión A un suplente De Wonders Ahora corre Riolfo Para reclamar Para decir algo Al árbitro Lo sacan Del tema Y bueno Veremos En definitiva Quienes fueron los expulsados 97 minutos y medio Wonders gana 2 a 1 Todavía no se reanuda El partido Si además otro Yo creo que acá Le van a dar Una larga suspensión A este jugador Hernando Este juvenil Debido a que Toda la semana Se viene hablando De contra de la violencia Y generando esto Esta actitud Realmente antideportiva Después de haber hecho Ese golazo Pero que callado Te vas Y después de ese gol Das la vuelta al mundo Como un grande Gurí Si haces esto No solo empañas el gol Sino que además Tu carrera Puede tener problemas Cuanto hay que hablarle Señores Cuanto hay que hablarle A este señor Hernando Que no le saquen Que no le saquen la roja Tus derechos Este 27 de marzo Votá si Bueno vamos Con un informe Y confirmamos Las tarjetas Que sacó el árbitro Maldonte Anuncia Del fútbol La pelota bien Al área Atención Porque luchan Dentro de la misma Sale la robarrena Tapó el arquero Le quedó Termin Llega hasta el fondo Jugó al medio Fagundes Está Gol 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 De Nacional Fagundes Gol de Nacional Fagundes Señores Increíble Lo empata Al bolso Se reanuda El partido La metió Al medio Termina Y apareció Fagundes El atacante Para poner La igualdad Todo empatado Acá en el Viera Lo empata El trecolor Los a dos El partido Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Mirá que caro Le costó el festejo A este pibe Donde empata Nacional Fagundes De gran figura Dentro del partido Bien colocado Retrasado Un poco más De los atacantes De Nacional Ahí estaba Preparado Fagundes Para sacar El zapatazo Y en la hora Señores Pasada la hora Mete lo que es El empate Nacional Agónico El partido Donde pasó De todo Cien minutos Va y queda Para rato Dos a dos Ahora el partido El toletol Le motivó A Nacional Que ni bien Sacó del medio Se fue como Una tromba Al ataque Se metió Adentro del área Y generó Esta situación De gol La atajada De la robarrena Fue muy buena Pero después La respuesta Fue muy mala Se quedó Tratando de tapar Un espacio Regalando el arco Y Fagundes Con todo el espacio Posible Remate Y mete el gol Nacional Empate Y todavía Queda mucha emoción Por delante Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Bueno y ahora Una expulsión En